Ecstasy Yo siempre he estado en el juego Desde antes que estar en tendencia fuera lo objetivo Tengo pensamientos malos y agresivos Los exteriorizo si no los escribo Me mentalizo en algún objetivo Y me pongo molesto si no lo consigo Bajo si aruso el sentido común Pero pa' rabiar es 100% instintivo Yo siempre supe quien soy desde niño Defectos, virtudes y mis actitudes Si a donde voy porque se donde estuve Yo vine a ganar mi hermano no lo dude La ultima vez que tu venía a ver Una gran cantidad de billetes azules En vez de comprarme un reloj de diamante Preferí comprarle una casa a mi pure Y a mi no me miren no Ya yo hice mi deal y ahora soy longevo Yo eres la generación de relevo Los niños que prenden las redes en fuego Yo con nada de esa mierda brego Y tampoco lo haré si mañana me pego Tengo suficientes problemas de ego Como pa' lidiar con estos mamas huevos Yo no tengo que probarle a nadie Que estoy en lo mío porque yo no juego No me mencionen ni ahora ni luego Porque no estamos en el mismo level Yo solo veo quien rima mejor Cualquiera joseando consigue dinero Si existiera el salón de la fama De Venezuela yo fuera el tercero Pa' ganar, vine pa' ganar Quiero disfrutar y hacer money pa' gastar Solo juego pa' ganar La, 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 la Si nadie me la dio Me la tengo que buscar Pero miedo al mar La escuelalanda que gracias Con la bendición de mamá Yo tengo adiós y nada más Ganar Solo quiero ganar Solo quiero ganar Solo quiero ganar En el camino han habido fallos Por la traición de más de un canasta Estoy a punto de tirar la toalla Pero tanto nadaba morir en la playa Hell no Este mundo es el infierno Los humanos tan enfermos A Gonzalo y a Guillermo, dale señores, descanso eterno Ya no soy aquel muchacho tierno que en el preschoolar le robaban el termo Ahora tengo unas ojeras grandes, sufro de insonio, ya casi ni duermo Me la paso en el estudio haciendo music con los homies, pensando en cómo triplicar el money Amplificando mis conexiones, fresco con los palces, frío con los dummies Siempre comparto mi band, gracias a Dios nunca falta Hoy ando en alta, pero mañana quién sabe si el puente se falta Sé quién me quiere y quién no, alguien muy sabio me dijo Que familia solo hay una, mi madre, mi hermana y mi hijo Pagana, vine pa' ganar, quiero disfrutar, ya sé money pa' gastar Solo juego pa' ganar, la, 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 la Si nadie me la dio, me la tengo que buscar, pero miedo a ganar Salgo en la calle a janguear, con la bendición de mamá Yo tengo a Dios y nada más Ganar, solo quiero ganar, solo quiero ganar, solo quiero ganar Bueno, antes, por un gusto, ya sé quién me la dio